En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Sean bienvenidos, queridos hermanos, a este nuevo video, donde vamos a meditar el Santo Viacrucis, que es el camino de la cruz. La oración en esta cuaresma. Primera estación. Jesús es condenado a muerte. Te adoramos, Cristo, y te bendecimos, porque con tu Santa Cruz redimistes al mundo. Del Evangelio según San Mateo, capítulo 27, versículos 22, 23 y 26. Dijo Pilato. ¿Y qué voy a hacer con Jesús, el llamado Cristo? Dicen todos, crucifícalo. Pero, ¿qué mal ha hecho? Preguntó Pilato. Mas ellos, gritando con más fuerza, decían, crucifícalo. Entonces, le soltó a Barrabás, y a Jesús, después de azotarlo, se lo entregó para que lo crucificaran. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Señor, ten piedad de nosotros, ten piedad de nuestros pecados. Segunda estación. Jesús carga con la cruz. Te adoramos Cristo y te bendecimos, porque con tu santa cruz redimisteis al mundo. Del Evangelio según San Mateo, capítulo 27, versículo 27 al 31. Entonces los soldados del procurador llevaron consigo a Jesús al pretorio, y reunieron alrededor de él a toda la cohorte. Le desnudaron y le echaron encima un manto de púrpura, y trenzando una corona de espinas, se la pusieron sobre su cabeza, y en su mano derecha una caña, y doblando la rodilla delante de él, le hacían burla diciendo, salve rey de los judíos. Y después de escupirle, cogieron la caña y le golpeaban en la cabeza. Cuando se burlaron de él, le quitaron el manto, le pusieron su ropa, y lo llevaron a crucificar. Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena aire de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Señor, ten piedad de nosotros, ten piedad de nuestros pecados. Tercera estación Jesús cae por primera vez. Te adoramos Cristo y te bendecimos, porque con tu Santa Cruz redimiste al mundo. Del libro del profeta Isaías, capítulo 53, versículo del 4 al 6. Y, de hecho, cargó con nuestros males, y soportó todas nuestras dolencias. Nosotros le tuvimos por azotado, herido por Dios y humillado. Mas fue herido por nuestra falta, molido por nuestras culpas. Soportó el castigo que nos regenera, y fuimos curados con sus heridas. Todos errábamos como ovejas, cada uno marchaba por su camino. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Señor, ten piedad de nosotros, ten piedad de nuestros pecados. Cuarta estación. Jesús encuentra a María, su Santísima Madre. Te adoramos, Cristo, y te bendecimos, porque con tu Santa Cruz redimistes al mundo. Del Evangelio según San Lucas, capítulo 2, versículos 34, 35 y 51. Simeón les bendijo, y dijo a María, su madre, Este está puesto para caída y elevación de muchos en Israel, y como signo de contradicción. Y a ti misma, una espada te atravesará el alma, a fin de que queden al descubierto las intenciones de muchos corazones. Su madre conservaba cuidadosamente todas las cosas en su corazón. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena aire de gracia. El Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Señor, ten piedad de nosotros, ten piedad de nuestros pecados. Quinta estación. Simón ayuda a llevar la cruz de Jesús. Te adoramos Cristo y te bendecimos, porque con tu santa cruz redimiste al mundo. Del Evangelio según San Mateo, capítulo 27, versículo 32, capítulo 16, versículo 24. Al salir, encontraron a un hombre de sirené llamado Simón, y le obligaron a llevar su cruz. Entonces dijo Jesús a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz, y me siga. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Señor, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Señor, ten piedad de nosotros, ten piedad de nuestros pecados. Sexta estación, la Verónica enjuga el rostro de Jesús. Te adoramos Cristo, y te bendecimos, porque con tu Santa Cruz redimiste al mundo. Del libro del profeta Isaías, capítulo 53, versículos 2 y 3. Creció ante él como un retoño, como raíz en tierra reseca. No tenía apariencia ni presencia, le vimos, y carecía de aspecto que pudiésemos estimar. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, juega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Señor, ten piedad de nosotros, ten piedad de nuestros pecados. Séptima estación. Jesús cae por segunda vez. Te adoramos, Cristo, y te bendecimos. Porque con tu Santa Cruz redimiste al mundo. Del Libro de las Lamentaciones, capítulo 3, versículo 1 y 2, 9 y 16. Soy el hombre que ha visto la aflicción bajo el látigo de su furor. Me ha llevado y me ha hecho caminar en tinieblas y sin luz. Ha acercado mi camino con sillares. Ha torcido mis senderos. Ha quebrado mis dientes con guijarros. Me ha revolcado en la ceniza. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios. Juega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Señor, ten piedad de nosotros, ten piedad de nuestros pecados. Octava estación. Jesús consuela a las hijas de Jerusalén. Te adoramos, Cristo, y te bendecimos, porque con tu Santa Cruz redimiste al mundo. Del Evangelio según San Lucas, capítulo 23, versículo 28 al 31. Jesús se volvió a ellas y les dijo, Hijas de Jerusalén, no lloréis por mí, llorá más bien por vosotras y por vuestros hijos, porque llegarán días en que se dirán, dichosas las estériles, las entrañas que no engendraron y los pechos que no criaron. Entonces, se pondrán a decir a los montes, caer sobre nosotros y a las colinas, sepultarnos, porque si en el leño verde hacen esto, en el seco, ¿qué se hará? Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena aire de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Señor, ten piedad de nosotros, ten piedad de nuestros pecados. Novena estación, Jesús cae por tercera vez. Te adoramos Cristo y te bendecimos, porque con tu Santa Cruz redimiste al mundo. Del Libro de las Lamentaciones, capítulo 3, versículo 27, 32. Bueno es para el hombre soportar el yugo desde su mocedad. Que se esté solo y silencioso, cuando el Señor se lo impone. Que humille su boca en el polvo, quizá así quede esperanza. Que ponga la mejilla a quien lo hiere. Que se arte de oprobios, porque no desecha para siempre a los humanos el Señor. Después de afligir, se apiada según su inmenso amor. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Señor, ten piedad de nosotros, ten piedad de nuestros pecados. Décima estación. Jesús es despojado de sus vestiduras. Te adoramos, Cristo, y te bendecimos, porque con tu santa cruz redimistes al mundo. Del Evangelio según San Mateo, capítulo 27, versículo 33 al 36. Llegados a un lugar llamado Golgotha, esto es, Calvario, le dieron a beber vino mezclado con hiel. Pero Él, después de probarlo, no quiso beberlo. Una vez que le crucificaron, se repartieron sus vestidos, echando a suertes, y se quedaron sentados allí para custodiarlo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena aire de gracia. El Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Señor, ten piedad de nosotros, ten piedad de nuestros pecados. Undécima estación. Jesús esclavado en la cruz. Te adoramos, Cristo, y te bendecimos, porque con tu santa cruz redimistes al mundo. Del Evangelio según San Mateo, capítulo 27, versículos 37 y 38. Sobre su cabeza pusieron por escrito la causa de su condena. Este es Jesús, el rey de los judíos. Y al mismo tiempo que a él, crucifican a dos salteadores, uno a la derecha y otro a la izquierda. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Señor, ten piedad de nosotros, ten piedad de nuestros pecados. Duodécima estación. Jesús muere en la cruz. Te adoramos Cristo, y te bendecimos, porque por tu Santa Cruz redimiste al mundo. Del Evangelio según San Mateo, capítulo 27, versículo 47, 25 al 50. Desde la hora sexta, hubo oscuridad, sobre toda la tierra, hasta la hora nona. Y alrededor de la hora nona, clamó Jesús, con fuerte voz, Elías, Elías. Esto es, Dios mío, Dios mío. ¿Por qué me has abandonado? Al oírlo, algunos de los que estaban allí, decían, a Elías llama a este. y enseguida uno de los que estaban allí fue corriendo a tomar una esponja la empapó en vinagre y sujetándola a una caña le ofrecía de beber pero los otros dijeron deja, vamos a ver si viene Elías a salvarle pero Jesús, dando de nuevo un fuerte grito exhaló el espíritu Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal Amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor está contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos Amén Señor Ten piedad de nosotros Ten piedad de nuestros pecados Décimo tercera estación Jesús en brazos de su madre Te adoramos Cristo y te bendecimos porque con tu Santa Cruz redimiste al mundo Del Evangelio según San Juan Capítulo 19 Versículo 25 Junto a la cruz de Jesús estaban su madre y la hermana de su madre María Mujer de Cleofaz y María Magdalena Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación Y líbranos del mal Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor está contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Gloria al Padre Y al Hijo Y al Hijo y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Señor Ten piedad de nosotros Ten piedad de nuestros pecados Décimo cuarta estación Décimo cuarta estación Jesús es sepultado Te adoramos Cristo y te bendecimos Porque con tu santa cruz redimiste al mundo Del Evangelio según San Mateo Capítulo 27 Versículo 59 al 61 José tomó el cuerpo Lo envolvió en una sábana limpia Y lo puso en el sepulcro nuevo Que habían hecho excavar en la roca Luego Hizo rodar Una gran piedra Hasta la entrada del sepulcro Y se fue Palabra Del Señor Gloria a ti Señor Jesús Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad en la tierra Como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos A los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación Y líbranos del mal Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor está contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Señor Ten piedad de nosotros Ten piedad de nuestros pecados Décimo quinta estación Jesús resucita Te adoramos Cristo Y te bendecimos Porque por tu santa cruz Redimiste al mundo Del Evangelio según San Lucas Capítulo 24 Versículos 5 y 6 ¿Por qué buscáis entre los muertos Al que está vivo No está aquí Ha resucitado Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad en la tierra Como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos A los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación Y líbranos del mal Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor está contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Señor Ten piedad de nosotros Ten piedad de nuestros pecados Oración Te suplico Señor Que me concedas por intercesión De tu Madre la Virgen Que cada vez que medite tu pasión Quede grabado en mi corazón Con marca de actualidad constante Lo que tú has hecho por mí Y tus constantes beneficios Haz Señor que me acompañe Que me acompañe durante toda mi vida Un agradecimiento inmenso a tu bondad Amén Virgen Santísima de los dolores Mírame cargando la cruz de mi sufrimiento Acompáñame como acompañaste a tu Hijo Jesús En el camino del Calvario Eres mi madre y te necesito Ayúdame a sufrir con amor y esperanza Para que mi dolor sea dolor redentor Que en las manos de Dios Se convierta en un gran bien Para la salvación de las almas Amén El Señor esté con ustedes Y con tu espíritu Y la bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo Descienda sobre ustedes Sus trabajos y sus familias Y les acompañen siempre Amén Que la alegría del Señor sea nuestra fuerza Podemos continuar en paz Demos gracias al Señor